Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de noticias de Pokémon Café Mix en mi canal, soy Carmen1994 ¡Hable chicos! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo de noticias era para decirles de que Torterra y Snorlax regresan al juego, ¿de acuerdo? Torterra regresa como cliente especial el próximo 27 de enero de 2021 Y Snorlax regresa como comanda grupal, ¿de acuerdo? Hasta, o sea, la comanda grupal de Snorlax empieza el 10 de febrero de 2021, ¿de acuerdo? Es un cliente especial, pero el método para conseguirlo será diferente, ¿de acuerdo? Así que, eso, regresan para aquellos que no tuvieron oportunidad de conseguirlo Pues ahora pueden tener otra oportunidad, ¿de acuerdo? También se ha confirmado que Emolga también llegará como cliente normal, creo recordar Sí, de todas maneras voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Para que estén en tanto de ello y puedan verlo Y también se han revelado que nuevas comandas llegarán en febrero A finales de enero y en febrero, a principios de febrero creo que llegarán nuevas comandas Así sumando hasta 930 comandas en total Fíjense, madre mía Cada vez que había nuevas comandas, pues actualizaban a 50, ¿de acuerdo? 50 comandas Pero ahora se ha visto reducido Es decir, en vez de 50, por cada actualización de nuevas comandas que haya Pues se reducirá de 50 a 30 Es decir, le quitan 20 comandas de las que tenía habitualmente Así que, en marzo también han comunicado que habrá una actualización con novedades Una gran actualización con novedades en el juego, de la misma Así que, a esperar qué es lo que nos estarán trayendo para marzo, para ese entonces, ¿no? Así que nada, chicos Para aquellos que no tuvieron oportunidad de conseguir a Torterra y a Snorlax Esta es una segunda oportunidad para conseguirlo Así que nada, chicos Espero mucho que os haya gustado Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos Adiós, chavales Hasta la próxima Nos vemos Chau